¿Qué es la vida de la vida? ¿Y tenés algo más para comentar cuando estás en reuniones con amigos? Entonces todo esto, lo que aprendimos, lo que seguimos aprendiendo, una que nos damos un valor que antes no era que nos subestimábamos, sino que ignorábamos todo esto que podía existir y que está al alcance de la mano, gracias a Cine Movimiento, gracias a Darío, a Viviana, que con sus instalaciones que siempre están preocupándose, manteniéndola a la gente del PAMI, que se ha portado tan bien y también nos estimula con todo, con todo lo que ellos tienen a su alcance y nosotros estamos recontentos y ya te digo que día a día aprendemos más. Gracias por todo y cómo se brindan y nos hacen sentir más que viejos hijos de ustedes, porque nos tratan como si fuésemos mimados, ese nieto mimado, ese hijo que se quiere tanto y ustedes son mucho más jóvenes que nosotros, pero nosotros nos sentimos mimados.